Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Terapia Grupal. Hoy voy a hablar de un tema que es bastante controversial, diría, entre psicólogos, psiquiatras, cánceres, el tema de la empatía de los narcisistas y los que están dentro del trastorno de la personalidad. Recibí una pregunta de uno de ustedes de este canal. Hola, te voy a contestar tu pregunta. Que me decía, que ya tiene una persona que conoce, que es histriónico y borderline. Que piensa que tiene cosas de borderline y histriónico. Es muy, muy común, desde ya les digo, que bueno, uno no tiene que andar diagnosticando porque eso lo hacen los clínicos, ¿no? Pero saber viene bien siempre. Estar atentos, porque los trastornos de la personalidad son bravos, ¿no? Para las personas que están con gente que está sufriendo esto, ¿no? Y en general es muy difícil que se curen, no buscan terapia por la característica de su trastorno. Entonces, yo digo, es muy común que se junten, es típico que se junten más de un trastorno. Sobre todo, clúster B, que tengan, por ejemplo, borderline con narcisismo, es muy, muy común. También histriónico, esos tres. O bueno, ya cuando es más psicopatía, es la dark triad, le dicen. Bueno, y lo que me hubiera gustado, que ya lo dije en el otro video, pero que ya que tengo el 10 en 4, que es de donde uno diagnostica en base al diagnostic en estatística humanio. Este es el 4, ahora salió el 5. Y en el 5 es como que en un irán mejor, pero por lo que me fijé, como que dan una idea del narcisismo encubierto, pero ese todavía no está, digamos, están empezando a querer ponerlo. Ojalá lo pongan, porque es completamente distinto al narcisismo. Que todos sabemos, ese que se saca fotos, que está todo el tiempo diciendo que es lindo, que es bonito. El narcisista encubierto es alguien que parece normal, inclusive humilde, que parece una persona que no le interesa llamar la atención para nada, pero llama la atención de otra forma. Quiere que la reconozca en su grandosidad de una forma como, sabe que está mal, porque es consciente de que no debe, o sea, el inconsciente es el otro narcisista, que está como al otro fin del espectro, en donde está siempre yo soy lo mejor, y como medio ridículo y uno lo ve. Pero el narcisista encubierto, no, 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 sabe, medio sabe, pero está convencido de que supera el resto, pero no sabe cómo hacer para que lo reconozcan, pero, este, entonces se enoja muchísimo internamente, no lo demuestra, no tiene esas expresiones de enojo, de golpe, explosivas, es muy controlado. Entonces aparece una persona más normal, pero utiliza muchísimo la manipulación encubierta, hay un montón de distintas formas, que yo les dije, si les interesa se las cuento cómo manipulan, este, bueno, pero quiero decir, se mezclan mucho los trastornos de la personalidad, entonces es muy común que, con la pregunta que me hicieron, que tenga un poco de histriónico y un poco de borderline, ¿no? Voy a ir por cada uno de los Cluster B, que son los que estamos más hablando en este canal, para que las personas que están dentro de un rango de normalidad sepan cómo cuidarse, porque son muy, muy peligrosos, entonces pueden llegar a escalar hasta la psicopatía y cuando el narcisismo pasa a psicopatía es cuando se pone extremadamente peligroso. Ya es peligroso de por sí, porque puede destruir, como vimos, tu personalidad, tu, tu, básicamente las víctimas sienten que pierden el alma, ¿no? Entonces es algo que tenemos que estar atentos y aprenderlo. Por eso vamos a ver por cada uno de los Cluster B cómo sería la empatía. Por ejemplo, en antisocial. Antisocial, lo tengo acá, es la persona que, pero no les voy a leer esto, porque si no, va a ser mucho aburrido. Pero les voy a decir mi impresión, ¿no? De lo que yo sé. Digamos, el antisocial no es la persona que es introvertida, es la persona que roba, destruye tu propiedad sin ninguna razón aparente, ni siquiera tiene bronca. Lo hace porque lo hace, porque está aburrido mucho, hay mucho aburrimiento insoportable que tienen ellos. Entonces destruyen cosas, son los que roban que terminan en la cárcel. Y bueno, la empatía, imaginate, ustedes piensen, ¿tendrán empatía? Eso lo comparten con el narcisismo, que lo que digo que es controversial, porque hay, por ejemplo, hay un narcisista que está online que se llama Sam Buckning, que es un psicólogo, que fue diagnosticado dos veces con NPD, que es Narcissistic Personality Disorder, y esta persona dice que sería bastante tonto pensar que no tienen empatía. Lo que tienen, el chavo, es la empatía cognitiva. Tiene sentido, porque son muy hábiles para conseguir lo que quieren, sobre todo los oís más encubiertos, los cerebrales, porque hay varios tipos de narcisismo, ¿no? Es muy distinto la persona que es cerebral, narcisista, es muy hábil para reconocer tu reacción, para reconocer cómo va a reaccionar una persona normal a lo que él haga, a la manipulación que haga. Entonces esto es lo que hace que la empatía que tengan es cognitiva, o sea, pero no lo sienten, ¿no? Porque si lo sentirían, realmente no lo harían, no usarían a sus hijos para lograr lo que quieren, no destruirían a sus esposas, descartándolas de golpe, por ejemplo, o las mujeres narcisistas son muy conocidas por usar a los hombres para lograr lo que, digamos, la supply que necesitan, ¿no? Las mujeres narcisistas son bravísimas también, porque, igual que el varón narcisista usa al otro como un objeto, si le va a dar algo a cambio, lo idealizan, si no le va a dar nada a cambio porque no está de acuerdo con esta inflexibilidad que tienen los trastornos de la personalidad, que son muy difíciles de, digamos, imposibles de que cambien, porque tienen esa característica de ser cabezas duras, de tesón, de estar, no tesón, tesón es algo bueno, cuando uno quiere lograr algo, lo que quiero decir es que sean restringidos, ¿no? en ese sentido, que no son flexibles, y bueno, eso es lo que hace que ellos quieran lo que quieran y lo logran a través de manipular a los demás, ahí tampoco hay empatía. La pregunta venía por si los borderlines y los histriónicos tenían empatía. Ninguno de los dos tiene la empatía que tenemos, tienen las personas dentro de un rango de normalidad, porque hay mucha manipulación siempre en estos desórdenes, trastornos de la personalidad. El histriónico es como si fuera, es la persona que está muy sexualizada, que fue abusada en la infancia seguramente, y que está siempre bien arreglada, bien, porque piensa que lo único que tiene es su cáscara, digamos, lo que pueda proveer sexualmente o su atractivo físico, entonces siempre necesita ser el histriónico, el centro de atención, y hace exageradísimos dramas y cosas, bien como histriónico, se dice que hay muchos actores que son así también, ¿no? y que necesitan ser siempre el centro de atención, porque si no es como que tienen una muerte interna, ¿no? psicológica, de que no tienen la atención del otro, y bueno, y si uno parte de ese seteo mental, a vos te parece que tendrían empatía con vos, lo único que ellos están pensando es tener atención, y hacen muchas cosas a costa de eso, pueden hacer cosas que dañen al otro tranquilamente, entonces ese es el problema que tienen después con los seres queridos, los amigos, lo que sea, porque la empatía de ellos está reducida a solamente lo que ellos necesitan, entonces bueno, es eso, lo mismo que los borderlines, los borderlines también hubo mucho maltrato, abuso en la niñez, y son personas que ese de te quiero, te odio, que tienen miedo al abandono, que dijimos en el video pasado, esa es la base, digamos, es mucho más complejo, ¿no? pero hay distintos niveles de borderline, en menos y más, es todo un continuo, igual que todos los trastornos de la personalidad, son rasgos que uno tiene, todos tenemos algo, ¿no? de todo esto, lo que pasa es que cuando están tan estancados y rígidos, y en una parte del espectro donde es mucho, los rasgos están todos, se dan más de tres, más de cuatro, a veces se dan todos los rasgos que describe este manual para diagnosticar, ahí es cuando se pone pesado el tema, y en el caso de los borderlines, no tienen la empatía que uno tendría con el otro, porque la empatía con el otro, empieza cuando uno se empieza a preocupar por el otro, a pesar de lo que yo siento, esa es la flexibilidad que la personalidad normal tiene, cuando uno empieza a ponerse límites a sí mismo, de decir yo no voy a hacerle daño a esta persona, porque por lo que yo quiera, o sea, no, porque yo valoro más la relación, y estoy dispuesto a ceder, a ver que el otro quiere, yo también pido lo que necesito, pero sin perder al otro en el intento, o sea, cuidando siempre a la otra persona, eso es lo normal, ¿no? En cambio los borderlines, como decís histéonicos, ya vimos que tienen los borderlines, también tienen la, como yo digo, erosiona la empatía, porque no está ahí, no es una empatía que es consistente, ¿no? Pueden de golpe parecer como que les gusta un perrito, les gusta un, no sé, que son buenos, o sea, yo, pues si no, se comprometen ellos mismos, pero en general están muy comprometidos ellos en todo, o sea, ellos se sienten abandono, porque de golpe vos dijiste, vos me voy, me tengo que ir, una persona normal dice, ah, vos sí, anda, tata, tata, no ellos, me dejás, ¿qué me pasa? no, me abandono, se siente mal realmente, entonces ahí es cuando la empatía, el otro empieza a sufrir, las personas que están con ellos, porque no se puede manejar eso, yo creo que la empatía es, acá dice en el manual, que la empatía de los borderlines está disminuida, que tiene sentido, porque es como que no pueden ellos, pero en el caso del narcisismo, como hacen el narcisismo, dicen que directamente está casi nula la empatía, bueno, ya contesto que dice el narcisista de la internet, él dice que es cognitiva la empatía que tienen, porque es verdad, la pueden manejar, se pueden aparentar como que tienen empatía cuando les conviene, pero en realidad no tienen, porque si uno realmente se preocupara, no manipularía al otro, ese es el resumen, así que sí, todos tienen una deficiencia de la empatía importante, y bueno, después hay modelos que se han hecho, algunos piensan que tienen ausencia total de empatía, lo cual tiene sentido, y bueno, esta persona que está apareciendo ahora, que escribió un par de libros y todo, y que parece que es muy inteligente, porque también es físico, es médico, es psicólogo, no sé, no es académico, digamos, ¿no? Él dice como que tienen, y yo coincido en ese sentido, porque son capaces de aparentar empatía, entonces es muy tramposo eso, ¿no? los narcisistas tienen la capacidad de aparentar empatía, y lo usan para sus manipulaciones, y lograr sus fines, que su fin puede ser dinero, una casa, lo que sea que se les cruce, pero porque eso les da poder, les da como un levante de la supply, es a que ellos necesitan constantemente reforzar su yo falso, que es esa idea que ellos tienen de sí mismos, cuando tienen una narcissistic injury, que se dice que se los lastima narcisísticamente, y se caen en la depresión, porque es como que tienen la capacidad de ver lo que está pasando por momentos, pero después tienen esta otra defensa, que es la parte falsa de sí mismo, que vuelve a resurgir, en donde se justifican todas las cosas que quieren hacer, y bueno, y ahí la empatía no existe, o sea que contestando a tu pregunta, la empatía no, no está en ninguno de los, estas tomas de personalidad, algunas veces está más que otras, porque es un continuo, no olvidemos que no es algo estricto, ¿no? Así que según cada uno, pero cuando uno ve que hay manipulación, no hay, o sea, una persona normal lo manipula, el otro para lograr lo que quiere, ¿ok? Así que bueno, bueno, espero que les haya servido esta respuesta mía, y bueno, déjenmelo saber abajo, si quieren alguna pregunta, o si quieren que yo les conteste algo, nos vemos en la próxima, gracias por estar acá, por darle likes a mis videos, lo aprecio muchísimo por suscribirse, hola a todos los nuevos que están ahí, y bueno, vamos a seguir haciendo videos, sobre estos temas, y bueno, si ustedes me quieren decir, que quieren que yo haga, diganme un blog, lo voy a hacer, anotenlo abajo, y voy a ver si puedo hacer esos videos, bueno, muchísimas gracias por estar acá, cuídense, y nos vemos en la próxima, chao, gracias, y nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video,